A las 7 de la mañana abría sus puertas la Basílica de la Virgen de los Desamparados en este besamanos excepcional por varios motivos. En primer lugar por las fechas en las que ha sido organizado, ya que solía celebrarse en el mes de mayo, y también porque los devotos no pudieron ni tocar ni besar la imagen por respetar las medidas de seguridad con motivo de la pandemia. Sin embargo, todos los fieles pudieron hacer una reverencia ante la imagen y rezar unos minutos frente a ella. La primera en pasar ante la patrona fue Ana Isabel Gómez. Hola, me llamo Ana Isabel Gómez y soy la primera. He llegado a las 5 menos cuarto y he venido porque tengo cosas que pedirle y mucho más que agradecerle. Un centenar de voluntarios de los seguidores de la Virgen de la Corte de Honor y el 6 y 2 colaboraron en el paso de los devotos velando por el buen cumplimiento de las medidas sanitaria. Los fieles llevaban mascarilla, guardaron la distancia de seguridad y se les ofrecía gel hidroalcohólico y se le tomaba la temperatura antes de entrar en el templo. Los voluntarios se distribuyeron tanto en la Plaza de la Virgen como en la entrada y salida de la Basílica. Todos los valencianos teníamos ganas y tenían ganas de poder venir aquí a los pies de la Virgen un año más, después de dos años sin haber hecho el besamanos, aquí a desear siempre lo mejor para Valencia y para los valencianos a los pies de la Virgen. Es atípico porque no se puede besar la mano. Es un besamanos que no se puede besar la mano, pero sí que se puede hacer una reverencia delante de la imagen, sí que se puede rezar unos minutos y sí que se permite incluso pasar alguna prenda o alguna estampa por lo que es el mando de la Virgen. Con lo cual yo pienso que es una satisfacción para todos los valencianos poder estar aquí delante de la Virgen, ponernos a sus pies y pedir por todos nosotros para que todo funcione bien. Desde el primer día que se iniciaron los besamanos y ya hace unos cuantos años, desde las siete de la mañana y hasta que pase el último fiel, sea la hora que sea, la Basílica estará abierta y siempre dispuesta a recibir a todos los fieles de Valencia y de la provincia. La imagen lleva un manto de color claro, regalo de una devota para el besamanos de 2020 que no pudo celebrarse. Su camarera, María Dolores Alfonso, transmitió la satisfacción por ver de nuevo a todos los valencianos acercarse ante la patrona en un día tan especial. Los hijos están deseando verla y ella también se ha puesto guapa y todo para estar con sus hijos. La verdad es que es un día muy bonito. La Virgen, todos los mantos son regalos. de sus hijos, de promesas. Este es un manto de una devota que lo regaló. Todo lo que se pone y todo lo que ella lleva en sí, todo es muy bonito, como podéis ver. Y ella que quiere salir, ella quiere que la vean. Ella quiere estar guapa. Como nosotras, cuando nos queremos arreglar y nos arreglamos, pues ella también era un día de arreglarse y de lucir. Y la verdad que estamos muy contentos. En la Basílica estamos muy contentos. Yo estoy feliz de verla y ver que la gente la quiere y que la gente quiera acercarse a ella. Para mí es la mayor satisfacción cuidarla y que la gente la respete, la quiera, se acerque a ella con cariño. Eso es lo que nos queda. En este caso a mí como camarera es mi mayor orgullo. Un besamanos en el que estuvieron muy presentes las oraciones por las víctimas del COVID-19 y por el fin de la pandemia. El cardenal Cañizares también quiso acercarse a honrar a la patrona y se acercó a la Basílica al final de la mañana, donde permaneció unos minutos rezando ante la imagen de la Mare de Déu. Igual que en años anteriores, los fieles pudieron colaborar con la obra social que impulsa la Basílica de la Virgen en favor de Maides, Villa Teresita, Provida y las obras de caridad del templo. El besamanos finalizó a las 10 de la noche con el paso del último de los 12.000 devotos que se acercaron a lo largo del día hasta la Basílica para demostrar a la patrona su cariño, pedir su ayuda y agradecer su amparo en este tiempo tan difícil. Concluía así una jornada sin incidencias en la que se cumplió en todo momento el protocolo establecido por las medidas de seguridad ante la pandemia.